¡Gracias! Hola amigos, yo soy Ronald Mora, delantero de aquí de Los Reyes La Paz y los invito a que le den like a la página de Juega Bonito que no era que el perreo había muerto, era que yo no había sacado ninguno ¿Me entiendes? Yo que no quedaba nada, papá No más venganza, no me voy a ver booty, 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 fly A ver qué pasa, a ver booty, 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 bro ¿Dónde te aprendiste? Tanta bellaquea Dónde te aprendiste? Canta, para que te suertes y perreando te suato , Canta bella, pa que te suertes y perreando te suato oder, Tra, ra, 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 toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Se perrearon, superpecho. No, 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 no. Sonido Antrox te ofrece DJs profesionales con una extensa biblioteca musical para ti y el mejor servicio de audio acompañado de espectáculo visual en cuanto a iluminación. De la zona oriente cubrimos cualquier tipo de evento dándote la imagen del mejor anfitrión en tu negocio con tus amigos y familiares. Estamos para ti en bares, cafés, antros, bodas, quince años, bautizos, graduaciones, cumpleaños y con las mejores fiestas temáticas. Lúcete con el profesionalismo y calidad de Sonido Antrox. Contáctate con alguno de nuestros productores. Y ellos te darán informes de nuestras ofertas, promociones y paquetes que tenemos para ti. Contáctanos en Facebook como Sonido Antrox. En Twitter, Sonido Antrox. YouTube, Sonido Antrox Pro. A los teléfonos cincuenta y cinco dieciséis cincuenta y dos noventa y uno noventa y cuatro. O cincuenta y cinco setenta y seis diecinueve treinta y cuatro veinticuatro. Y a nuestro correo electrónico, Sonido Antrox, familia Aguilar, a hotmail punto com. Contáctanos. Presupuestos totalmente gratis. Sonido Antrox. Somos tu mejor opción. 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 Buenos días, mi nombre es Jesús Hernández Ponce del Club Invercasa. Tengo veintiocho años, jugo de volante por derecha. Les invito a que le den like a la página de Invercasa en Facebook. Gracias. 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 Caballeros, bienvenidos ya esta esta noche. Ya estamos aquí en este gran encuentro a punto de que se dé este gran partido entre el equipo Invercasa y el Deportivo West. Claro que sí, a todos los invitados para que se queden a disfrutar de este gran, pero gran partido que viviremos hoy aquí en las canchas de la cantera, aquí en la Magdalena Estado de México. Claro que sí, saludo especial para todos. Gran, gran partido esta noche nos acompaña mi brother Fercho JB y un servidor en la voz de esta noche, Mickey Foot para toda la banda que está atenta ya a la transmisión. Los invitamos para que manden su saludo, compartan y les recordamos que esto apenas está comenzando un Invercasa que hoy viste de color amarillo con negro y un equipo de Deportivo West que viste de blanco con negro, brother. Así que tal amigos, buenas noches a toda la banda que sigue el Juego Bonito. Qué tal amigos, buenas noches, pues ya casi a punto de dar inicio esta noche entre este encuentro entre el equipo Invercasa y el equipo Deportivo West, pues ya rueda el balón y estamos dando inicio esta noche, saluditos a toda la banda que ya se está conectando esta noche, cómo no, el equipo West que trata, trata desde los primeros minutos tomar la iniciativa, aquí la tiene Gabo, Gabo que busca adelante por el costado derecho a Messi, pero ese balón le queda muy largo a Messi y ese balón será para el equipo West. Ahí Alejandro que mete el cabezazo para que ese balón se vaya por el costado derecho y será saque de manos para el equipo West, ahí que está tratando de tomar la iniciativa, ahí la defensa del equipo Invercasa que está bien colocada, este Javi que la saca hacia un costado, aquí viene Ronald, Ronald que trataba de agarrar ese balón, pero el equipo West la apuntea hacia un costado y ese balón será para el equipo Invercasa, ahí el balón abandonó la cancha y el árbitro que está cerca no lo duda, se escucha el silbatazo y será saque de banda. Ahí hacen una pausa porque me parece que al balón le hace falta un poco de aire. Ya regresó el balón a la cancha y el equipo West es el encargado de tocarla y el balón que le rebotan a Pony que esta noche está haciendo su debut con el equipo Invercasa, ahí el jugador Javi que rebota el balón, ahí Alejandro que trataba de agarrar nuevamente ese balón pero no lo pueden controlar y aquí viene Gabo en el fondo que toma las cosas con calma, ahí tratan de salir jugando, el equipo de Invercasa tratando de acomodarse, de salir jugando siempre, ahí Alejandro que toca el balón y Javi que trata de buscar ahí adelante a Messi, Messi que trataba de buscar ahí de cabeza a su compañero, a Ronald, ahí nuevamente Messi, Messi para Pony, Pony que manda el balón arriba de la portería del equipo del Deportivo West, ¿cómo viste esa jugada Miki? Ese de qué se va a disfrazar Pony, brother, ahora sí tuvo la primera enfrente del área y la deja ir, brother. Ahí está el saludo para Pony que nos pide que no lo exhibamos, que ahorita se la va a sacar, se va a sacar la espina. Aquí Pony, Pony para Javi, Javi que trata de buscar por el costado derecho nuevamente a Messi, Messi que lleva a Ronald, Ronald le hace el movimiento, viene el disparo de Messi y gol. Gol de Invercasa, gol de Messi y ya llegó el invitado de esta noche Miki. Pony, ¿cómo viste la jugada? Maravillosa jugada, brother, maravillosa, un Invercasa renovado, hoy vienen con toda la actitud para sacar el triunfo, brother. Así es, un equipo de Invercasa que esta noche está haciendo un poco de modificaciones en cuanto a su cuadro, me parece que están tratando de conocerse un poco más para que el próximo partido se vean mejor, hermano. Así es, y un loop nuevo de nuestro amigo Ronald, brother, viene con un loop muy atrevido, muy urbano, brother. Así es, pues se quiere dar a notar y quiere imponer moda el amigo Ronald, que ya forma parte del equipo de Invercasa. Ahí está el saludo para Azul, de parte de su papi, de parte de su papi Paul, que esta noche está jugando ya con nosotros en el equipo de Invercasa, aquí desde La Magdalena, aquí en Los Reyes La Paz, en el Deportivo La Cantera. Aquí el Deportivo West que trataba ahí de salir jugando, el balón llega para Gabo, Gabo que toca para Messi, ahí Messi para Javi, Javi para Paul, Paul para Pony, Pony que recepciona excelente, Pony que le da toda la vuelta, pero ese balón no lo pudo alcanzar Messi porque se lo tocó atrás y ese balón será para el Deportivo West, aquí Paul, Paul que solamente cubre el balón, lo cubre bastante bien y tendrán saque de meta, aquí Gabo será el encargado de ejecutar ese saque de meta, Javi, Javi ahí arriesga el balón de más con Alejandro y Gabo en el fondo, componiendo lo que el equipo, ahí viene el disparo nuevamente de Pony en el contragolpe y se va hacia un costado y ahí Alejandro, Alejandro que trataba de contener y detener ese balón pero lo toca hacia atrás y ahí para Paul, Paul para Javi, Javi para Alejandro, Alejandro que filtra el balón, viene el disparo Pony de frente para Ronald, gol, gol de Ronald, gol del equipo Invercasa damas y caballeros y ya llegó el segundo de la noche Miki. Así es brother, diagonal matona que no desaprovecha nuestro amigo Ronald y hace el segundo de la noche a favor del equipo de Invercasa, un Invercasa que está tratando de soltar todo todo el fútbol que traen en las piernas de los jugadores que hoy visten la playera de Invercasa brother. Así es, ahí el disparo de Alejandro que se va arriba de la portería y el balón lo tendrá el deportivo West saliendo jugando por el costado izquierdo, ahí Paul que se anticipa, Paul que toca a un costado por el costado derecho, ahí nuevamente el equipo de Invercasa tratando de generar alguna jugada de peligro pero la defensa que está bien colocada la manda hacia un costado y ese balón será para el deportivo West, aquí tratando de generar alguna jugada, Pony, Pony que lleva el balón, Pony que filtra el balón, viene el toque pero Pillo la manda muy fuerte y Pony no alcanza a llegar. Y le quiso respetar el esfuerzo a Pony brother para sacarse esa espinita de la primera que falló pero bien, bien, ya poco a poco Invercasa acomodándose, sacando los espacios, un deportivo West un poco desorientado pero ahí el partido se está dando bien. Pues aquí viene el deportivo West, ahí hace el esfuerzo el equipo de Invercasa, Paul que toca hacia un costado para Vic y ahora viene el equipo de Invercasa por el costado derecho con Pillo, Pillo que retiene el balón, ahí lleva por el costado izquierdo nuevamente Alejandro, Alejandro que pisa por el costado izquierdo, ahí nuevamente el equipo de Invercasa tratando, tratando de generar alguna jugada de peligro, ahí el disparo de Paul que la manda fuera del estadio, la sacó hasta la Magdalena, que digo la Magdalena hasta el pino brother. Oh brother, mandó el balón para que fueran a checar por ahí su coche que lo dejó ahí estacionado lejos, lejos de las canchas. Bueno pues aquí viene nuevamente el deportivo West que no se ha podido acomodar, empezó bastante bien pero poco a poco el equipo de Invercasa se ha encontrado, ha hecho los goles y cada vez se ve mejor. Ahí nuevamente tratando Víctor de salir jugando por un costado por el costado derecho para Paul, Paul para Alejandro, Alejandro que filtra el balón, ahora tiene la oportunidad el equipo de Invercasa y el balón para Pillo y Pillo que no puede recepcionar bien, le rebotan el balón en su humanidad y ese balón será para el deportivo West. Así es brother, gran partido del equipo Invercasa, hoy vienen con toda la actitud renovada, con toda la pila renovada, veamos qué jugadores veremos en la liga de ascenso brother. Así es, me parece que este proyecto del equipo Invercasa es para hacerse notar más en esta zona oriente hermano, para ir formando cada vez un equipo más competitivo, poco a poco está juntando a los chavos, a los chicos que quieren mostrarse, que quieren una oportunidad y me parece que el señor Armando es lo que les está dando hermano, una gran oportunidad de mostrarse para que todo mundo los vea. Así es brother, pues ya le recordamos a todos los amigos que Intercasa, bienes raíces, inmobiliarios, quieres sacar tu crédito Infonavit o tu crédito de Foviste, claro que sí, comunícate con Intercasa, los profesionales. Pues ahí estuvo el comercial para nuestro patrocinador y ¿cómo dijiste brother? Intercasa. Intercasa, por los que quieren su casa, pues ahí el disparo que llegó por parte del equipo de Invercasa y el arquero la rebota hacia un costado y ahora viene nuevamente el equipo de Invercasa y tratando de generar alguna jugada, pero el flaco hace el disparo, la defensa desvía ese balón y será tiro de esquina. Ahí pillo, pillo que toca el balón hacia atrás, Paul que filtra el balón, ahí está de espaldas el jugador, pero la defensa del equipo deportivo, Wes está bien colocada. Nuevamente viene el equipo Wes tratando de salir jugando siempre, generando alguna jugada, viene el disparo y el balón se va por un costado de la portería que defiende esta noche Gabo del equipo de Invercasa. Ahí nuevamente el equipo de Invercasa tratando de generar, ahí nuevamente pillo, pillo que toca por un costado, ahí le tocan el balón, le puntean el balón, Gargola que trataba de buscar allá adelante a pillo, pero la defensa del equipo Wes está bien colocada y aquí sale jugando por el costado izquierdo, tratando, tratando de salir jugando porque el equipo de Invercasa le está achicando la casa, la cancha perdón. Ahí Paul que toca para Gabo, Gabo que trata de salir jugando, ahí nuevamente trataba a Gabo de buscar a Paul, trata de tomar confianza a Gabo y para salir jugando, para encontrarse. Ahí se escucha el silbatazo, será el balón a favor del equipo deportivo Wes, brother. Y pues también le recordamos membranas y recubrimientos impermeabilizantes Marvit. Claro que sí, en esta época de lluvia, protégete con membranas y recubrimientos Marvit impermeabilizantes, solo profesionales en este tiempo de lluvias. Ahí viene el disparo por parte del equipo deportivo Wes y acaba de caer el gol por parte del deportivo Wes. Ahora veremos cómo reacciona el equipo de Invercasa, me parece que ya hizo bastante cambios y el equipo poco a poco, poco a poco se ve la diferencia, se ve la diferencia. Entonces hay que buscar que los relevos sean exactos, gol, gol del equipo del deportivo Wes, que ya empató el marcador esta noche, Miki. Así es, brother, un descalabro, un pequeño, unas pequeñas modificaciones que generó el cuerpo técnico y ahí los jugadores no se entendieron y cae el gol del empate, brother. Ahí Pony que lleva el balón por el costado izquierdo, le da toda la vuelta por el costado derecho, Messi que es el encargado de tocar ese balón, ahí trataba de buscar, hace el esfuerzo Pony, le rebota el balón al defensa y viene nuevamente el equipo de Invercasa, ahí tocando para Messi, Messi que va por el costado izquierdo, ahí le roban el balón y ahora viene el equipo de Wes, ahí corta la defensa y sigue teniendo el deportivo Wes el balón por el costado izquierdo, ahí tratando de generar alguna jugada de peligro, ahí le quedó muy largo ese balón al Barbas y ese balón se va y ese balón será para el equipo Invercasa. Así es, brother, ahí está el equipo de Invercasa intentando reaccionar, estaban jugando bien, hubo modificaciones, no se acopló el equipo pero de inmediato ya empiezan a ver las modificaciones y el equipo empieza a subir otra vez líneas y a tener el control del balón, brother. Así es, ahí nuevamente ya ingresó a la cancha Alejandro, ahí Pony que viene por el costado izquierdo, ahí Ronald que presiona la salida, ahí se va el balón por un costado, ese balón será para el deportivo Wes. Aquí viene el deportivo Wes, ahí hace mal saque, así es. Aquí viene Paul, Paul para Alejandro, Alejandro que le da toda la vuelta para Messi, Messi que le puntean el balón por un costado y nuevamente Invercasa tratará de generar alguna jugada, ahí pierde el balón Pony Pony que esta noche no anda fino pero que esperemos que pronto nos muestre su fútbol porque sabemos la calidad que tiene Pony y seguramente en unos minutos lo mostrará. Ahí Gabo, Gabo que tratará de buscar allá adelante nuevamente a Pony Pony con el disparo, gol gol de Invercasa, gol de Pony, por fin lo que les comentábamos, Pony tiene mucha calidad y no lo iba a demostrar en unos minutos. Aquí Ronald que es el encargado de recuperar el balón ahí Alejandro que trataba de filtrar ese balón para Messi pero iba demasiado fuerte, ese balón se escapa y ese balón será para el equipo Wes. Ahí Alejandro que pelea fuerte en media cancha ahí Messi que le toca a Pony, Ronald de primera, media vuelta y el arquero manda el balón hacia un costado. Aquí viene nuevamente el equipo de Invercasa ahí tratando de generar alguna jugada, Pony se la baja excelente ahí a Messi, Messi que trata de filtrar el balón, ahí Ronald que trataba de filtrar el balón, Messi que hace el esfuerzo pero ese balón se va y ahora viene el Deportivo Wes, ahí Víctor que no se quiere meter en problemas de primera la manda hacia adelante y la tiene el arquero ahí tratando de generar alguna jugada, ahí Víctor que toca el balón para Gabo, Gabo que sale jugando por el costado izquierdo para Messi, Messi para Alejandro, Alejandro que pisa el balón bastante bien, Paul que tiene el balón ahí para Ronald, Ronald le manda el balón a Pony pero demasiado fuerte y ese balón se va. Así es brother, pues es una Invercasa que ya en cuestión de que hubo las modificaciones el nivel subió y ahora otra vez la posición de la media cancha la tiene Invercasa brother. Pues así es, ahí el equipo de Invercasa que es el que toma la iniciativa, nuevamente tomó la ventaja en el marcador, ahí arriesga además el balón, ahí Gabo que está atento, la saca hacia un costado, no se quiere meter en problemas, ese balón se va y ese balón será para el equipo deportivo, Wes. Así es brother, y pues sigue este gran partido, sigan, sigan compartiendo, manden sus saludos, claro que sí, opinen de los nuevos jugadores de Invercasa, a quienes quieren ver ya en el cuadro oficial de Invercasa. Así es, yo creo que ahorita todavía es tiempo, si quieren formar parte del equipo de Invercasa, se quiere armar un buen equipo, un equipo competitivo, un equipo que compita en todas las ligas donde se presente. Hoy estamos desde la liga, la cantera, aquí en la Magdalena, aquí en los Reyes, ahí viene Messi, Messi que se perfila ahí para Alejandro, Alejandro con el disparo, la defensa que no se quiere meter en problemas, la saca. Nuevamente Messi, Messi que pierde el balón, se lo roba limpiamente la defensa del equipo deportivo, Wes, pero el balón llega fácil a los pies de Paul. Paul para Messi, Messi para Víctor, ahí para Javi, perdón, Javi que viene por el costado, ahí se le escapó el balón, se escucha el silbatazo y damas y caballeros, acaba de terminar el primer tiempo, saludos, saludos a toda la banda que ya nos está acompañando esta noche, cómo no, saluditos, saluditos. Ahí está el saludo especial para Patsy Vega, vamos Deportivo Wes, para Karen MH, Deportivo Wes, corazoncitos, pues siguen apoyando a su favorito, claro que sí, regresamos, vamos a hacer una breve pausa, brother, sin más, sin más que decir, dinos que show, nos vamos a pausa o seguimos aquí hablando y comentando. Pues mandando saludos a toda la banda que nos acompaña esta noche, cómo no, a toda la banda que nos sigue, saluditos, saluditos, saluditos al profe Mijares, saluditos a mi amigo Mijares, saluditos, esperemos que pronto esté bien su familia, porque está un poco malita, pero le mandamos saludos, le mandamos un abrazo a mi amigo Mijares. Así es, un fuerte abrazo desde aquí a distancia a nuestro amigo el profe Mijares, y pues igual un saludo especial para todos mis amigos de Ciudad Neza, Los Reyes, La Paz, Chicoloapan, Chimalhuacán, para toda toda la banda de aquí de la zona oriente que nos está apoyando, que sigue la página de Juega Bonito, muchas gracias, y pues solo les recordamos que ya somos medio oficial del equipo Invercasa, y estamos tratando de hacer una nueva historia, los invitamos para que también sigan a la página de Invercasa, ahí en Facebook, búsquenlos, ahí tendrán todas las fichas técnicas, todo el roster del equipo Invercasa, búsquenlo en Facebook como Invercasa. Pues ahí estuvo la invitación para todos los amigos, para toda la banda que quiera formar parte, que quiera estar enterado, que quiera estar informado de los torneos donde va a estar jugando el equipo de Invercasa, pues vamos a hacer su medio, vamos a estar informando a toda la banda. Y ahí está el saludo especial para mí, Mari Hernández, arriba Wes, claro que es el saludo especial para el Deportivo Wes, que hoy está jugando bien, brother, un equipo competitivo el día de hoy. Así es, creo que ha sido un partido bastante, bastante parejo, la diferencia solamente es de un gol, pero cuando quiso el equipo, el Deportivo Wes, jugó muy bien, iba perdiendo 2-0 y empató el encuentro. Ahorita está perdiendo por un gol, me parece que si siguen jugando bien, le van a complicar el partido al equipo Invercasa, hermano. Así es, brother, pues vamos a hacer una pausa porque también nuestros patrocinadores lo exigen. Ahora sí regresamos en unos minutitos. ¡Gracias! Que no era que el perreo había muerto, era que yo no había sacado ninguno, ¿me entiendes? Yo que no quedaba nada, papá. No me venganza, móvil, booty, 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 fly, a ver qué pasa, a ver booty, 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 booty. Tienes 요�ura donde te toco donde te toco donde toquen ti tanta bellaquea Da I et el madera矢子 Toma a囉 contactsiamo To VERY Om T deployedямo To pedestamo company 得 Tanta, tanta, tanta bella teja tan 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 tá. Pa' que tú sueltes perreando te juro. Mancha pelear en la noche perre tucate. 휴 no pero no 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 es que estaba pagado ¡Suscríbete al canal! En la zona oriente cubrimos cualquier tipo de evento dándote la imagen del mejor anfitrión en tu negocio con tus amigos y familiares. Estamos para ti en bares, cafés, antros, bodas, quince años, bautizos, graduaciones, cumpleaños y con las mejores fiestas temáticas. ¡Suscríbete al canal! 55-16-52-91-94 o 55-76-19-34-24 ¡Suscríbete al canal! Y ahí el balón que se la pasa colombiano a nuestro amigo Paul. Ahí va el disparo potente del equipo deportivo West. Ahí tiene el balón Ronald. Ronald que lucha, Rola que pelea. Ahí la toca Messi. Messi que busca ahí adelante a Pony. Pero será balón para Invercasa. Ahí la tiene Ronald. Ronald a Messi. Ahí intenta darse la vuelta. Respeta el esfuerzo. Llega a los pies de Alejandro. Alejandro que busca ahí. Ahí intentaba de Taquito Messi a Pony. Pero será balón para el equipo deportivo West en un saque de banda. Ahí con Ángel. Ángel que toca ahí atrás. Y presiona Invercasa. La salida del equipo deportivo West. Consiguiendo un saque de manos donde Paul ahí rápidamente se apura. Buscaba a Pony. Pony se equivoca. Y de inmediato el equipo de deportivo West que intenta salir. Intenta buscar la salida. Pero el equipo de Invercasa presionando. Presiona ahí la media cancha. Ahí Ronald que intentaba darse la vuelta. Le hace un extraño. Se va el balón. Llega a las manos del arquero. Y de inmediato el equipo deportivo West que intenta salir rápido jugando al toque. Ahí buscaban a Cachorro ahí adelante. Y Paul. Paul que saca ahí en cortito a su portero. Ahí toca a Pony. Pony que buscará a Messi. Messi mano a mano. Messi que se va con ese balón. Messi que se frena. Ahí mano a mano. Ahí con la defensa llegan tres a cubrirlo. Y le mandan el balón a un costado donde será saque de manos para el equipo de Invercasa. Brother ya estamos en la segunda parte. ¿Cómo ves este inicio? Pues el equipo de Invercasa tratando de tomar la iniciativa desde estos primeros minutos de este segundo tiempo hermano. Me parece que así fue la orden. Tomar el balón. No precipitarse. Recuerden que estamos formando un equipo competitivo. Y poco a poco se tienen que ir conociendo los chavos. Pero para eso se necesita jugar. Se necesita trabajar en todas las líneas hermano. Así es brother. Pues ahí está el balón para Pony. Pony. Presionan a Pony. Dos. Lo empujan. El árbitro ahí. Marca la falta de inmediato. Rápido Pony. Intentaba sorprender. Y el sorprendido fue Alec. Alec que no se la esperaba. Ahí rápidamente le mandan el balón. Alec que tuvo un pequeño ahí desconcierto. Se equivoca. Y manda a un costado. Ahora el equipo Wess. Wess que tiene la oportunidad. Le comete la falta. Y ahí viene. Ahí el árbitro menciona que tiene dos faltas por equipo brother. Que le bajen al ritmo porque están algo ríspidos ya. Así es. Pues yo creo que está a tiempo el profe de hablarles. De anticiparles que si no se comportan. Pues les va a tener que sacar una tarjeta hermano. Así es brother al equipo Wess. Ahí el balón con Ángel. Ángel que busca ahí a su compañero. No se entiende. Y Messi rápidamente. Ahí manda adelante. Toca el disparo. Cerca. Cerquita. Nada más brother. Pasa cerca ese balón del arco de Deportivo Wess. Y ahí se equivoca el portero. Ahí le saca la tarjeta amarilla a Paul. Que le aplica la del banquito brother. Sí, me parece que se precipitó un poco Paul. El balón estaba demasiado arriba. No había necesidad. Hubiera dejado que cayera el balón. Pero ya le hizo la falta. Ya le sacaron la tarjeta. Y ahora vamos a ver qué procede. Pues ahora es una jugada manifiesta para el equipo de Deportivo Wess. Deportivo Wess que intentará otra vez empatar el encuentro para poder dar la remontada. Ahí está el número 18. Listo para el disparo. Todo el equipo de Invercasa defendiendo. Ahí el árbitro para el encuentro. Al parecer el balonazo fue tremendo brother. Que desorienta al jugador de Invercasa. Y también igual para parar un poquito el juego brother. El ritmo de juego. Así es. Pues creo que es algo táctico hacer un poco de tiempo para que se cumpla el tiempo del castigado. Ya entró el relevo. Así es brother. Pues veamos qué sucede. Pues sí. Veremos qué pasa ahorita en estos minutos. Todavía no es el tiempo. Le indica el árbitro. Y todavía no puede entrar. Ahí Invercasa regresa al balón como gesto de fair play. Y ahí viene el equipo de Wess. Ahí dan el balonazo. El latigazo que buscaban ahí. Pero llega el balón a las pierdas de Pillo. Que acaba de entrar. Y Pillo se la manda a Messi. Messi que la tiene buscando ahí. De inmediato a Pony. Messi que se volteaba. Pero no le llegaron el balón a Pony. Y no pudo surgir a una jugada manifiesta. Ahí viene el equipo de Wess. Wess que... Wess que está atacando rápido. Intentando buscar el espacio. Pero una Invercasa que ahora está atento con el balón. Que no quiere soltar el balón en la media cancha. Ahí Koss. Y se equivoca. Ahí Koss se equivoca el kazaka número 5. Javi. Javi que la toca ahí a Pillo. Pillo Ale. Ale al arquero. Gabo. No, no es Gabo. Ahí para... Otra vez intentaba salir al balonazo Invercasa. Recupera el balón. El equipo de Wess. Empiezan a tocar en corto. Tocan ahí. Llega el balón a las piernas de Ale. Ale que toca ahí a Javier. Javier que busca el balonazo. Latigazo que buscaban ahí al número 10. De Invercasa. Ahí en la punta. Presiona a Pillo. Y otra vez recuperando el balón Ale. Ale que intenta llegar a las piernas de Pillo. Pillo mano a mano. Contra 3. La regresa. Se equivoca. Se va para afuera el balón. Y será balón de manos para el equipo de Wess. Ahí Wess. Del disparo potente. A las manos del arquero. Que sin problema se queda con ese balón. Ahí viene otra vez rápidamente el equipo de Wess. Presionando. Buscando el empate. Le urge empatar. Porque este partido está muy, muy emocionante. Ahí en la media cancha. Ahí va el disparo colocadito. Se va a un costado. Deportivo Wess que tuvo esa. Y se salva el equipo de Invercasa. Ahí viene Invercasa. Invercasa que toca ahí atrás. Otra vez intenta salir Invercasa. Pero la recupera el equipo de Wess. Wess con pelón. Pelón que toca ahí. Balón filtrado. La defensa ahí atrás. Atento Javier. Javi que está atrás. Y hay una falta. A favor del equipo de Deportivo Wess. Así es. Se volvió un poco ríspido. Creo que ahí los cambios se ve. Bastante, bastante. El equipo de Invercasa baja el ritmo. Se echa hacia atrás. Veremos si el equipo de Deportivo Wess no los empata en esta jugada. Una jugada manifiesta de gol. Veamos qué sucede. Ahí el casaca número 18. Atento. Listo para el disparo. Veamos qué sucede. Pita el árbitro. El disparo potente. Y el arquero atento ahí atrás. Que escupe ese balón para no meter en problemas a su equipo. Es saque de manos para el equipo de Invercasa. Ahí Javi que sacará el balón. Lo avienta para adelante. Se va ese balón otra vez para... Será balón en posición del equipo Invercasa. Ahí está rápida Invercasa para atrás. Intentando jalar marca. Intenta salir. Intenta. Ahí no se entiende con Messi. Llega el arquero. Da el balonazo. Tremendo balonazo. Se va lejos, pero lejos. ¡Qué olas, brother! Ahí está el saludo especial para todos mis fans. Claro que sí. Aquí trabajando como todo... Todo un empleado de mi brody. El patrón. Hoy el patrón no vino. Ya saben que nomás se la da de jefe. Está ya en el palco de los patrones. Hoy solo estamos el camarógrafo y yo. ¿Cómo ves, brother? Sí, ahí está el patrón. Allá en el palco. ¡Ah, carajo! Hoy no fue mi brother. Hoy vino Doña Petra. El saludo, claro que sí, para Doña Petra. Ahí intenta rápidamente Pillo. Busca el disparo. Y la defensa atenta. Ahí manda a un costado. Rápidamente Ronald que intenta la media vuelta. ¡Ahí marotea! Ronald casi escupe un gol. De esos que nos tienen acostumbrados. Ahí está otra oportunidad. Y el arquero atento, brother. Atento escupe ese balonazo. Invercasa. Invercasa sigue buscando la posibilidad de incrementar el marcador. Ahí tocan a Pillo. Ahí Pillo que la tiene. Pillo que la perdió. Y ahora el equipo de Deportivo West que intenta salir. Intenta seguir generando jugadas. Ahí va con Ángel. Ángel que encara a Pillo. Pillo que la puntea. Ahora Ronald. Ronald que está allá adelante. La toca. Y viene Invercasa Ronald. ¡Y gol! Llega Ronald. La puntea. Le roba el gol a su propio compañero, brother. Y se va firmado a propiedad de Ronald. Así es, así es. Ronald que no se quiso confiar. Que no se quiso arriesgar a que llegara al defensa y le sacara ese balón. Mejor la empujó él. Y ya está ganando por dos el equipo de Invercasa. Ahí viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del equipo! Deportivo West. Deportivo West. Y el marcador nos indica cuatro goles a tres. Viene el disparo de Alejandro que pasa a un costado de la portería del Deportivo West. Aquí viene nuevamente el Deportivo West ahí con su arquero tratando de buscar ahí adelante a alguno de sus compañeros. Pero ese balón se va y ese balón será para Invercasa. Así es, en saque de puerta. De inmediato llega a las piernas de Paul. Paul que ya está dentro del balón. Ahí está Pony. Pony a Ronald. Ronald que intentará dar la vuelta. Pony. Pony que la tiene. Pony suavecito. ¡Gol! ¡Gol de Invercasa! ¡Damos y caballeros! ¡Mete otro gol a su favor! Así es, me parece que hicieron una excelente jugada. Definieron muy bien y nuevamente toman el marcador. Dos goles arriba del equipo Deportivo West. Ahí el Deportivo West que realiza el disparo. Ahí Ronald que se la mandó muy despacio a Pillo. Pillo que ahora es el que presiona. Ahí llega atenta a la defensa. Con Víctor. Víctor que la saca hacia un costado. Y será saque de manos. Aquí viene nuevamente el Deportivo West. Ahí de manos. Ahí tratando de tocar de primera el balón. Lo toma el arquero. Casi me lo sorprenden. Pero llega Ronald otra vez. Al piernas de Ronald. Ronald y el toquecito para Pony. Pony que se la regresa a Ronald. ¡Ronald! De taquito y de cracks. Llega y la mete, brother. ¡Gol! ¡Gol de Ronald! Ahora sí, ahí está para todos los que nos decían. ¿Y por qué siempre entrevistan a Ronald? Porque es un jugador que tiene bastante, pero bastante talento, brother. Me parece que en un rato ya lo demostró. Me parece que poco a poco el equipo Invercasa está tocando mejor el balón. Ahí con Paul. Paul que le toca a Alejandro. Alejandro que viene por el costado izquierdo. Ahí Alejandro que pelea fuerte el balón. La manda hacia un costado. Zurdo que la manda para Víctor. Víctor que se apoya nuevamente con su arquero. Y salen jugando por el costado izquierdo con Paul. Ahí Paul que busca a Pony. Pony que toma Pillo. Pillo para Ronald. Ronald para Pillo. Y nuevamente el balón. Lo saca la defensa hacia un costado. Y tendrá tiro de esquina al equipo de Invercasa. Ahí con Paul. Paul para Alejandro. Alejandro que le hace un extraño. Le hizo un patito. Y se va ese balón. Y seguirá siendo para el Deportivo West. Aquí viene Ronald. Ronald con el disparo. Pero el árbitro marca faul. Y viene rápidamente el equipo de Invercasa. Que se quería avivar. Ahora viene el equipo de Invercasa. Que corta ese balón. Lo toma Alejandro. Alejandro que hace un mal control. Ahora el Deportivo West lo toma. Ahí será ese balón para el Deportivo West. De manos. Aquí viene el Deportivo West. Ahí trataba de hacer una chilena. Se va por un costado. Y ese balón será para el equipo de Invercasa. Ahí con Paul que toca para su arquero. Nuevamente Paul. Paul que sale jugando por el costado izquierdo. Ahí trataba de buscar de primera a Ronald. Ronald que trató de tocar para Pony. Y seguirá siendo para el equipo de Invercasa. Ahí para Pillo. Pillo que pisa el balón. Pillo que toca hacia su defensa para Víctor. Víctor para su arquero. Ahí nuevamente para Víctor. Ahí se equivoca en la salida. Pero Paul hizo el esfuerzo. Y aquí viene nuevamente el equipo de Invercasa que tendrá el balón. Ahí el árbitro Silva. El balón tiene que estar donde fue la falta. Ahí Alejandro que pide la distancia. Tiene por el costado derecho a Paul. Ya Pony también se le acerca. Ahí Alejandro. Alejandro que toca para Flaco. Flaco que ya ingresó a la cancha. Ahí nuevamente para Gárgola. Gárgola que ya ingresó a la cancha. Viene Alejandro. El flaco que la falla de frente. Como diría mi brother Martinoli. ¿De qué te vas a disfrazar, flaco? Ahí el equipo deportivo que sale jugando. Ahí con Ángel. Ahí hace las coberturas perfectas. Pony ahí no se habla con su compañero. Viene el disparo. Y gol. Gol del deportivo West. Y el marcador se coloca. Seis goles a cuatro. Trató de hacer el esfuerzo. El flaco pero ese balón le quedó muy largo. Ahí Paul. Paul que busca a Pony. Pony que la baja perfecta. Ahí para... Ahí Alejandro se resbala. Marcan la falta. Y nuevamente será ese balón para el equipo de Invercasa. Ahí Paul. Paul que trata de salir jugando. Ahí sale jugando para Piyo. Piyo de primera para Pony. Pony nuevamente. Trataba de buscar a Piyo. Pero la defensa está bien parada. Mándalo a un costado. Se escucha el silbatazo. Y acaba de terminar el encuentro. Y gana el equipo de Invercasa. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Aquí tenemos a mi amigo. Ronald Mora. Para los que no te conocen. Ronald Mora. Eso es todo. ¿Cómo has visto este encuentro de preparación hermano? ¿Un encuentro para el día jueves? Pues bien. Era para acoplarnos. Para agarrar un poco de confianza entre nosotros. Porque no habíamos jugado juntos muchos. Pero pues ahí poco a poco no. Con karma. Está bien. ¿Crees que tenga futuro el equipo de Invercasa? ¿Ya poco a poco se está formando? De eso se trata. De eso se trata que hagamos bien las cosas para más adelante armar algo muy bueno. Ahí estuvo Ronald. ¿A quién le dedicas este triunfo, Ronald? A mis hijos, a mi esposa, a mis amigos. Ahí está el saludo de Ronald. ¡Felicidades, Ronald! Pues damas y caballeros, ya nos vamos. Estuvieron las palabras de Ronald. El equipo de Invercasa ganó esta noche. Y pues nosotros ya nos vamos, damas y caballeros. Y como siempre les digo, coman frutas y verduras. Y juega bonito. ¡Juega bonito! ¡Suscríbete al canal! Tengo 28 años, jugo de volante por derecha Les invito a que le den like a la página de Invercasa en Facebook Hola amigos, yo soy Ronald Mora, delantero de aquí de Los Reyes La Paz Y los invito a que le den like a la página de Juega Bonito Gracias por ver el video